Hay muchos otros, hay muchos otros, ahorita lo olvidamos. Profesor, ¿hay alimentos que tengan homocisteína o metionina? Metionina, metionina, la homocisteína se produce, la metionina. Muchos, muchísimos. Que la metionina está en casi todo, eso es, bueno, no lo estamos refiriendo para humanos, pero esto en general, el huevo, o sea, la mayoría, por eso los niños que quieren se comer, casi que tienen que comer, ahí extraigo como una muestra, suplementos vitamínicos, suplementos, o sea, tienen que comer unos batidos, porque casi todos los alimentos tienen metionina, y casi que son alimentos que son hipercal, que solo tienen carbohidratos, pero todo lo que tenga proteína tiene alto contenido de metionina, ¿viste? Esa es la idea de ese concepto, ¿bien? ¿La metionina? La metionina y la homocisteína son muy importantes porque van a producir un elemento intermediario que es el S-adenosilmetionina, vayanlo acá, el S-adenosilmetionina, está implicado en neurotransmisores, en hormonas. Por eso la deficiencia de la vitamina B9 y la vitamina B12, ya lo vas a pintar porque, finalmente produce daño, supongo, la anemia megaloblástica, la anemia ferniciosa, porque ese S-adenosilmetionina está implicado en una cantidad, en proliferación en una cantidad de reacciones, en el sistema de reacciones. S-adenosilmetionina, S-adenosilmetionina, ¿eh? Ese lo pregunto, sí, yo siempre pregunto el sábado. S-adenosilmetionina, ¿qué es? Vea, S-adenosilmetionina, ¿cómo lo pregunto? No sé. Ahí ya lo pienso. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a centrarnos acá. Vamos a centrarnos solo acá, en este, acá. Lo que sucede es, no es que eso lo vamos a ver en hematología. Lo que sucede es que la homocisteína, la homocisteína, nos va a utilizar el ácido polico, vitamina B9, el tetrahidrofolato, ¿cierto? Y la vitamina B12, para pasarle el grupo metil. ¿Por el grupo B? Sí. ¿Qué es la cantidad de homocisteína? La cantidad de hematología y de otros sustantos. O sea, para la producción de homocisteína, se necesita metilina. Se necesita y después. Se necesita. Se necesita. No. Es que a partir de homocisteína yo tengo metilina, pero la metilina me da origen a la homocisteína. Porque simplemente se transgiere el grupo metil y participa esto. Pero igual la homocisteína puede metil en otra parte, puede metil en la cisteína, puede... ¿Puedes pertenecer? ¿Puedes pertenecer? No, no, no. ¿Puedes pertenecer? ¿Puedes pertenecer? Bueno, yo quiero ver si está ahí. Bueno, creo que aquí más del artículo la tengo. Entonces, si eso está acá, vamos a seguir adelante muchachos porque no vamos a terminar. Apunten todas las preguntas y las vamos para terminar. ¿Listo? Vamos a hacer una maratón de eso, porque si no, no alcanzan a ver. ¿Listo? Bueno, entonces no, no existe INA, entonces como dijimos, se trata de convertirse en INA y existe INA, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cierto? Aquí yo obtengo alfacetobutirato. Ese alfacetobutirato, entonces puede venir, como vimos, de la cistationina, si es la cistationina, o de la treonina. Esa treonina es otro aminoácido esencial. La treonina la tenemos que consumir en la nieve, la treonina, ¿cierto? Ahora, aquí hay una enzima que es muy importante, ya la habíamos mencionado por allá al principio, que son la familia de lo que se llaman las deshidratasas de serina, treonina, o en algunas veces se utiliza solo deshidratasas de serina o deshidratasas de treonina. Pero estas son toda una familia de enzimas que convierten los aminoácidos, sobre todo serina y treonina, en otros derivados intermediarios. Por aquí entonces podemos venir hacia una cantidad de elementos y aquí hay unas enfermedades, ¿cierto? Por ejemplo, ese insecto bútilato puede producir en deshidratasas de treonina, metilmalonico de enzima A, y podemos tener algunas enfermedades, por ejemplo, eso produce entonces lo que se llaman asidemias, ¿cierto? Entonces podemos tener una asidemia, por ejemplo, metilmalónica, que son en las enzimas que participan en esto, ¿cierto? Pero básicamente lo interesante de esto es que si ustedes se dan cuenta, estos aminoácidos pueden convertirse entonces en glucogénicos. que miren que todos ellos van hacia una vía, y eso es lo importante, ¿cierto? Que a partir de treonina, de metionina, de treonina, yo, esa es la vía, incluso vamos a ver, isoleucina, valina, ¿cierto? ¿Cómo puede entonces llegar a producir subsidicoenzima A? Entonces, que ese subsidicoenzima A entra en el ciclo 3 y entonces podemos producir energías, ¿cierto? Ahora, tenemos tanto el alfacetobutilato que viene de la metionina y de toda esta vía, pero también otros, los aminoácidos, como ya vamos a ver, independientemente de estos, producen el propionil, por ejemplo, coenzima A, que entra hacia esta vía para producir subsidicoenzima A. En conclusión, ¿qué tenemos de ahí? Tenemos aminoácidos, que son compuestos nitrogenados, interesante de ahí lo importante, es que esos aminoácidos pueden producir los qué? En un momento determinado, combustible, ya, combustible, básicamente los aminoácidos, son fuentes de compuestos nitrogenados de nitrógeno, pero en un momento determinado de reserva se pueden convertir en energía combustible. como un aminoácidos, los aminoácidos también pueden convertir en energía combustible. tionina, tenemos entonces una enfermedad que está y que ahora estamos sin el modo porque se ha visto que hay incidencias de esto asensivas, ¿cierto? en la cistationina beta sintasa, sobre todo con la cistationasa resulta que está relacionado con problemas cardiovasculares por la implicación que tiene con el colágeno, ¿cierto? entonces, aquí es decir, cuando esta enzima viene ligeramente afectada, miremos acá, esto es lo que les quería mostrar vamos a centrarnos un poquito acá miren para usted obtener, fíjense que aquí está como yo puedo tener a partir de homocisterina metionina y a partir de metionina homocisterina quien nos va a facilitar eso, si vieron la estructura molécula o la estructura química son exactamente la misma molécula la única diferencia es que tiene un grupo metil CH3 ¿cierto? entonces lo que va a suceder es que aquí viene entonces lo que es la vitamina B9 ¿cierto? la vitamina B9 junto con la vitamina B12 la vitamina B12 trae el grupo metil ¿cierto? y y entonces va a permitir que la enzima que es la que tiene un sintasa funcione y le pasa ese grupo un grupo metil se lo recibe y se lo pones ¿cierto? esa es básicamente la función de tanto del ácido bólico como del el ácido bólico como de la vitamina B12 y entonces aquí es donde se producen como vimos en la pasada fíjense que está pasando entonces ¿cuál es el problema? aquí tenemos una persona normal que consume alimentos todos los alimentos sobre todo los que vienen de origen animal entonces contienen altas concentraciones lógicamente de metilmina ¿cierto? pues de todos los aminoácidos pero entonces ¿qué va a pasar? todos esos aminoácidos entonces se metaboliza cierto por ejemplo la metilmina se metaboliza un cisterina etcétera hasta convertirse en cisterina etcétera o cualquier de los derivados y no hay problema pero cuando tenemos un problema como el de homocisterinum ¿cierto? como la enzima metacistanteumina sintasa está dañada vamos a acumular todos los sustratos de la vía hacia arriba y resulta que ese 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 acúmulo de homocisteína o de cisterionina entonces va a traer todas las complicaciones las complicaciones que vemos acá ¿se acuerdan que yo les decía que esto de un grande brazo largo largo fíjense que se conoce ellos como a ellos se les vuelve se les vuelve como rígidos y le van creciendo las las costillas a veces se les quiebran ¿si? se les quiebran y entonces miren que este muchachito tiene la el toro es hundido porque a él se les prendieron las costillas las costillas las tiene dentro pero sueltan están quebradas miren que sus dedos son largos amor son largos muy 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 largos miren las dedos eso es lo que yo les decía que es el síndrome de Marfan el síndrome de Marfan que es el desprendimiento del el desprendimiento del cristalino miren el cristalino es el lente que nos da el zoom en los ojos entonces como eso tiene que ver con las fibras de colágeno él se desprende veanlo acá ¿se acuerdan que les dije que era como una media luna? vean acá y estos palitos son todas esas fibras porque se desprendió el cristalino entonces se corta ¿cierto? usted ve el ojo usted pone el aparato y ahí mismo lo ve no necesita de hecho a veces se ve a simple vista o sea si usted mira ve esto ve una lunita es decir que le doy estimula el lujo y conmigo está un poquito ciego un poquito pero casi total porque es que ellos ven luz el ojo está muerto ellos pensé que exactamente es un poco ¿saben cómo es? póngase una cosa así y mírela no póngase el borrador y mírela ¿sí? si ya las letras son las manchas de eso ¿sú borrador tiene letras? se utiliza cualquier otra cosita eso usted mira así mire eso ahí lo ve como usted ve una coma de chosa ahí ¿ve que está blanco? eso eso bueno entonces este es un signo muy frecuente ¿cierto? pero este es de los más graves y por eso cuando ¿se acuerdan del niño que yo les decía que le dio o sea buscaba los filos para dar ¿cierto? porque el niño tuvo tantos infartos que hizo un retardo mental severo esto es un infarto señoras y señores y es producido por esa homos y su niña los acumulos pero no es la acumuló como tal sino que por el problema endoterial que produce la homosisteía ¿cierto? entonces es decir por eso es que muchas enfermedades se ha visto que muchas enfermedades cardiovasculares ¿cierto? están relacionadas no es con grasas ni con otros sino que tiene deficiencia de la cistaturina beta sintaxa ¿hace trombos o así? hace trombos correcto muy bien hace trombitos exactamente ¿pero como tal? ¿pero como tal esto se va a afectar el endoterio o los factores de coagulación? los factores de coagulación porque es que dispara no o sea es decir tiene problemas con el endoterio porque tiene que ver lógicamente con la formación de colágeno eso ese es el problema con los huesos largos ¿cierto? vamos cisterina con la cisterina si pero la rata de producción la rata de estiaca produjo la estampa la estampa que no alcanza de los caminos si ni de java o la camina el problema es que claro si nosotros no tenemos es decir aquí se para la lealía y aquí paramos o sea acá porque la estampa de una lenta sintasa si no va a tener ni cisterina ni cisterina por otra leal la tengo por otros aminoácidos la puedo tener por otros aminoácidos pero no por esta y ese es el problema entonces esto se acumula ¿cierto? vale